Saludos a él, a nuestro compañero hombre especializado en temas judiciales y policiales, el doctor Guillermo Arrieta. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lili, Miguel, a toda la audiencia. Exactamente, novedades importantes en el caso Cecilia, porque renunció tal vez el abogado más famoso que tiene este caso, más allá de Fernando Burlando, que es mediático además de ser famoso. Pero, ¿se acuerdan cuando el doctor Ricardo Osuna dijo a César Sena hasta el cura lo jodió? Por no decir otro término. Esa frase que resonó hoy mucho. Y ha tenido otras frases muy polémicas, si se quiere, muy características de lo que es el doctor Ricardo Osuna, abogado penalista, muy reconocido de resistencia y que estaba comandando la defensa de Marcela Cuña, de Merenciano Sena y de César Sena, hasta que dijo basta. Y lo dijo ante las cámaras de NG Federal en la mañana de hoy cuando confirmó que deja la defensa. ¿Por qué? Porque Marcela hace lo que quiere, porque no sigue la estrategia que él plantea, pero además porque no le pagan según lo dijo él mismo. Vamos a escuchar lo que decía. Efectivamente renuncié porque, bueno, el año pasado que estamos tratando de armar una estrategia justamente en la causa provincial, que es la causa de la desaparición de Cecilia Strizoski. Y, bueno, ellos, uno va manejando la estrategia y resulta que ellos hacen, no es Merenciano, pero sí Marcela hace lo que quiere, entonces es difícil. Y César también justamente fue siguiendo lo que nosotros fuimos armando como estrategia del primer día. Y, bueno, después Marcela empezó a hacer cualquier cosa como desde un principio. Y, bueno, ahora creo que se quedaron con un abogado que es de esas peñas, así que, bueno, esperemos que tengan suerte. La verdad que es una causa para hacer un buen trabajo defensivo, pero por supuesto que lleva a armar una estrategia, porque incluso yo ya tenía más o menos armado y ya sabía lo que iba a pasar en el inicio y en las audiencias preliminares el día que esta causa se eleve para juicio por jurado. Doctor, es decir que ellos no colaboran con la defensa. Merenciano sí y Marcela no. Y, bueno, la medida que, si bien yo estaba por la defensa de Merenciano, pero sí los defensores que yo fui desglosando mi defensa y fui poniendo tanto para Marcela como para César, todos más o menos llevaban una misma estrategia. No así, bueno, que eso habrán visto recientemente la barbaridad que vino haciendo Marcela, que fue, declaró, cambió la declaración, presentó unos testigos. Esos testigos la desdijeron a ella y los desdijeron al abogado. Indudablemente que eso resta credibilidad a las declaraciones de ellos y también a la estrategia en sí de la familia Sena, que por eso también fue una de las cuestiones que me aparté yo de la causa. Y aparte porque desde el año pasado habíamos iniciado la defensa y habíamos arreglado un honorario y, bueno, nunca se cumplió ese acuerdo. ¿Le pagaban? No, no, no. ¿Y eso con quién arregló? Tienen medio para pagar, pero bueno, no pagan, así que... ¿La familia era la encargada de eso? Sí, la familia, porque encima no es solo una causa que lleva tiempo y no es solo esta causa de Cecilia y la causa del federal, sino que también se fueron suscitando otras cuestiones que te llevan, por ejemplo, la carta de documento a Patricia Bull y todo eso que lleva tiempo y es un desgaste que hoy por hoy yo la verdad que no tengo tiempo, porque justamente estamos también preparando los alegatos para la causa del lavado 2, que estamos terminando también y tengo muchas causas que de ahora resonantes que, bueno, me llevan también tiempo y no puedo seguir perdiendo tiempo por el que no me cumple y acata más o menos las instrucciones o las indicaciones que uno le va dando por la otra gente que sí me cumple. La que hace y deshace es Marcela, porque ella es abogada, pero indudablemente no sé hasta dónde va ya, indudablemente que está tirando manotazos de abogados como que ella ya va a salir y acá está, indudablemente, como viene la cosa y los no sin fundamento que se vienen recibiendo tanto el juego de garantía como de la Cámara de Apelaciones, esto hasta el juicio por curado no va a parar, así que... Abandoné la defensa y renuncié porque no voy a seguir perdiendo tiempo en algo que encima uno le da instrucciones o le da indicaciones y no hacen esto de cómo ir al médico. Si vos te vas al médico y te dices, bueno, tomá esto y hace esto, esto y esto, no salís de ahí, te va al curandero y a ver qué yuyo te da para... Entonces, si no, acatan lo que uno le dice y, bueno, que sigan a su suerte. Encima que no nos pagan. Nosotros veníamos ya prácticamente a lo último ya haciendo de onda la defensa porque ya, bueno, estábamos bastante contaminados con la causa y bastante identificados, pero bueno, si ellos no quieren acatar las instrucciones, nosotros no podemos hacer magia. Bueno, muy contundente el doctor Ricardo Osuna. Generalmente los abogados cuando pasan este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que un cliente no se pone de acuerdo con el abogado, dicen, hay diferencias irreconciliables con mi defendido. Bueno, eso es lo protocolar. El doctor Osuna dijo, no me pagan, Marcela Acuña hace lo que quiere porque es abogado y cree que va a salir. Le estaba haciendo la defensa de onda porque hasta ahora no cobré un peso a pesar de que tienen los medios para pagarme, dijo el doctor Ricardo Osuna en una entrevista donde, bueno, ha expuesto, ¿no?, una situación realmente muy compleja que hace prácticamente inviable que él pueda continuar con la defensa de los tres imputados. Exactamente, Guille. Pero aparte de una cuestión que siempre, inclusive lo analizamos y lo teníamos en cuenta, el doctor Osuna no tiene penos en la lengua, nunca lo tuvo, ni inclusive cuando defendía a la familia Sena, y siempre se dijo en el mundillo, cuando uno habla con uno, habla con otro, que un poco, es más, en Merenciano Sena también lo decía en su momento, la jefa es Marcela Acuña. Claro. Exactamente, pero sabemos muy bien que la sociedad en general está esperando justicia con respecto a este tema, un tema muy triste, que la sociedad no se olvida justamente y que lo que quiere es que haya justicia como debe ser, ¿no? Absolutamente. Está el trabajo de la justicia, la justicia ordinaria, la justicia que todos conocemos, y está la condena social. Uno no sabe si es peor la condena social o la condena de la justicia. En este caso, tan pero tan resonante, tan mediático. Tan mediático, exactamente. Recordemos que ya el doctor Osuna, que acá hizo en esta entrevista, que la verdad que hay que felicitarlo a nuestro compañero Juan Alba, porque logró sacar algo muy importante, porque el doctor Osuna hubo un momento en el que no podía representar a los tres, porque había conflicto entre lo que decía Marcela Acuña y la versión que daba César Sena, y una versión chocaba con la otra, y el doctor Osuna no podía representar a los dos. ¿Qué hizo? Puso otro abogado allí para representar a una de las partes. Bueno, pero indudablemente él seguía manejando la defensa de las tres personas, de los tres imputados, que es un poco lo que, si se quiere, sospechábamos nosotros, pero acá lo reconoce, que él deja la defensa de los tres. Es decir, que estaba a cargo de la defensa de los tres, directa o indirectamente, por esta situación que se da, como vos lo marcabas muy bien, Miguel, con Marcela Acuña, porque él no habla mal de César ni de Merenciano, dice, ellos cumplían con lo que yo le decía que tenían que hacer, pero la que se revela un poco es Marcela Acuña, que sale a declarar cuestiones que contradicen con la estrategia que él estaba tejiendo, o la estrategia defensiva que él estaba trabajando, para lo que va a ser seguramente el juicio por jurado. Exactamente. Él expresaba recién que como ella es abogada, entonces ella misma quiere crear aparentemente su versión, ¿no?, o su defensa. Entonces el abogado... Grave error. Exactamente. O sea, ¿para qué estaría el abogado si entonces ella haría la defensa, no? Y es un error en el que caen muchos abogados que se creen inocentes y comienzan a cometer errores garrafales en lo procesal y en la estrategia defensiva. De estos hay muchos ejemplos de abogados que están imputados, que están procesados. Bueno, sin ir más lejos, el doctor Fischer en la causa PIM, que está imputado por lado de activos, y también fue muy prudente él de designar otro abogado, indudablemente, porque sabe que no es lo recomendable defenderse solo. Bueno, parece que eso Marcela Acuña no lo está entendiendo y ha generado este conflicto. Pero hablaba recién el doctor Osuna de que va a asumir la defensa un abogado de San Espeña. Es el doctor Miguel Lukács, quien va a asumir la defensa, va a continuar en la defensa. O sea, él ya estuvo participando en algunos actos procesales en esta causa mediática. Así es que va a continuar él como abogado defensor, por lo menos, de Marcela Acuña, de César y de Merenciano, rumbo a esta prácticamente instancia final de la investigación que va a derivar en el juicio por jurado. Y acá una información que se está comentando y mucho en los tribunales, que es un rumor y que hoy en la mañana me decían algunos funcionarios de la justicia provincial. Se está analizando que el juicio por jurado del caso Cecilia se haga en presidencia Roque Sáenz Peña. Es una posibilidad. Se está pensando esa situación. ¿Por qué motivo, Guille? Bueno, hay varios motivos. La última palabra la va a tener la oficina de juicio por jurado y la cámara del crimen en la que caiga esta causa. Hay tres cámaras del crimen en resistencia. Ese tribunal es el que finalmente va a decidir, seguramente, en los próximos meses, qué va a hacer con esto. Pero es una posibilidad de que el juicio por jurado se haga en Saenz Peña. ¿Por qué? Porque quieren preservar a los jurados, a esas 12 personas que van a tener que decir si Merenciano Sena, si Marcela Acuña y César Sena son culpables o inocentes. Para algunos integrantes del Poder Judicial no es recomendable que este jurado sea, va a tener que ser de acá de resistencia, pero además que el juicio se desarrolla acá. Por una cuestión de seguridad. Se cree que sería una buena idea poder preservar a estos 12 jurados y que entre audiencia y audiencia, que va a durar seguramente este juicio más de una audiencia, no vuelvan a su casa. Que no tomen contacto con el exterior. Una vez que comience el juicio, no tomen contacto con el exterior. No se contaminen con el exterior porque pueden llegar a ser presionados, pueden llegar a ser amenazados, pueden de alguna forma ser contaminados para luego decidir por una culpabilidad o una inocencia. Entonces, me decían algunos integrantes del Poder Judicial, se abaraja la posibilidad de que el juicio por jurado se haga en el Hotel Hualoc de San Espeña y que los jurados, las 12 personas que integren el jurado, cuya identidad va a ser anónima, sean alojados en el mismo Hotel Hualoc durante los días en los que dure este proceso de juicio por jurado. Así es que, bueno, se habla también de la localidad de Castelli, pero Presidencia Roques en Espeña pica en punta como una posibilidad para que el juicio por jurado se pueda desarrollar de la manera más tranquila posible, sin ningún tipo de inconveniente y además con la posibilidad de tener mayor control en los accesos a la ciudad termal de la llegada de movimientos sociales o de organizaciones sociales, algo que acá en Resistencia en principio parece imposible. Exactamente. Va a ser el juicio. Sí. El juicio, indudablemente, por eso un poco la preservación de estos dos integrantes del jurado. Lo que me llamó la atención, volviendo al tema Osuna, Guille, particularmente, es ellos cuentan con los medios, pero nunca nos pagaron. Sí, sí, sí. Cuentan con los medios. ¿Quién se hace cargo de todas esas cosas? ¿Será allí en esta cuestión? Porque recordemos que estuvo en su momento el doctor Juan Carlos Saife defendiéndolos, o por lo menos a algunos de ellos. Un abogado que no es nada barato. Y este tipo de instancias nada es barato. Sí, sí, más en el fuero penal. Nada es barato y más la situación que están ellos. Claro. En todo sentido. Por eso es un tema a tener en cuenta. Y ahora digo, uno se ríe porque para el abogado que supuestamente va a tomar la defensa de Merenciano, de Marcela y de César, tengan en cuenta lo que dijo el doctor Osuna. Yo no cobré ningún peso. Claro. Estaba siendo de onda, dijo. De onda, exactamente. Pero además, indudablemente, el Clan Sena quiere continuar con un abogado particular porque si no, el Estado le puede proveer un abogado gratuito, ¿no? Pero ellos quieren tener un abogado particular, pero parece que no quieren pagar. El doctor Osuna dice, tienen los medios. Indudablemente, el doctor Osuna sabe que el Clan Sena aún tiene plata. Seguramente. Para poder afrontar. Pero parece que esa plata no está apareciendo. Perfecto, Guille. Tenemos otros temas también, ¿no es cierto?, para el día de hoy. Sí, enseguida vamos a estar hablando, ustedes ya lo comentaban algo de lo que ocurría en Rosario. Esta noche está comenzando, por estas horas, el operativo de las fuerzas federales con la colaboración de las fuerzas militares. A ver, hay que explicar bien, no va a salir el ejército a la calle. La ley lo prohíbe, la ley de seguridad interior prohíbe que el ejército patrulle las calles, pero va a brindar un apoyo logístico y con inteligencia, aparentemente, como parte de este comité de crisis que se ha conformado. No por algo, no por nada, hoy hablaban de terrorismo, de narcoterrorismo, ¿no? Esta palabra que, de cierto modo, habilita a que las fuerzas federales y las fuerzas militares tomen intervención en esta situación muy complicada que está atravesando Rosario. Rosario está sangrando, así dicen los vecinos, y así lo dicen las autoridades, lo reconocen las autoridades. El narcotráfico ha cooptado prácticamente todas las esferas del poder y de la seguridad y está generando un cimbronazo importante, nada más ni nada menos que con el terror que está sembrando en las calles de esta ciudad. Así es que esta noche va a ser clave porque va a ser el debut de este operativo que está encabezando el Gobierno Nacional en colaboración con la provincia de Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!